Bueno, esto es el Burger Fest de Canarias, estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Es un evento donde hay diferentes food trucks con diferentes hamburguesas, todas únicas y exclusivas. Es un evento de tardeo, música en directo, etc. Si te gustan las hamburguesas y probar cosas exclusivas, pues este es tu lugar. En caso de querer comprar cualquier hamburguesa en cualquier establecimiento, puedes hacer uso de tu tarjeta normal del banco o en otro caso, si vienes con efectivo, tienes la tarjeta del festival donde podrás meter el dinero y consumir el dinero de la tarjeta en cualquier establecimiento, tanto de bebida como de comida. El dinero se devuelve al final del festival y lo podrás encontrar el link a través de la página web o en redes sociales.